Hoy vamos a hablar del compañerismo de Dios con nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de eso. ¿Cómo es que Dios, verdad, este, tiene ese compañerismo con nosotros? Le voy a pedir que vaya a la Biblia, ¿verdad? A el Evangelio de Mateo, vaya a la palabra en el Evangelio de Mateo, que es el primer relato que aparece, ¿verdad? Este, allí. Y quiero que vea conmigo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en Mateo, capítulo uno, y vamos a leer el versículo, el versículo veintidós, versículo veintidós, amén. Mateo, capítulo uno, versículo veintidós, amén. Dios bendiga, hermana Paula, ahí, ¿verdad? Nos está saludando, Dios le bendiga, amén. Mateo, capítulo uno, versículo veintidós, y veintitrés. Dice la palabra, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre, Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Amén. Traducido es, Dios con nosotros. Por eso hablamos del compañerismo de Dios con nosotros, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? De nuestro Padre, con cada uno de nosotros. Y hablamos de esto, amén, bendiciones, ¿verdad? Para los hermanos que se están incorporando con nosotros, ¿verdad? Bendiciones para nuestro hermano Fidel, ¿verdad? Dios le bendiga, amén. Que la paz y la bendición del Señor esté, ¿verdad? Con él y su familia. Amén, hermanos. Estamos estudiando Mateo 1, 1, 22 y 23. Y dice que todo esto, dice, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y esto es porque está hablando, hermanos, del nacimiento, del nacimiento de Cristo. Jesús nacido de una virgen. De hecho, es lo que nos muestra a nosotros la Escritura, ¿verdad? El ángel del Señor que le aparece a José, ¿verdad? Le dice, le da las indicaciones y le dice que ella dará a luz un hijo y que llamará a su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le dice que es por cumplimiento, ¿verdad? Por cumplimiento de la profecía. Entonces, nos damos cuenta que aquella simiente que fue anunciada en Abraham, aquella bendición que fue anunciada desde el Génesis 3, 15, aquella bendición estaba llegando a este mundo por medio de la persona de Jesucristo. Para que en Jesucristo nosotros fuésemos hechos cercanos a Dios, que fuéramos hechos familia de Dios, que fuéramos aceptados por Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo nos trae al Padre. De hecho, Él se convierte en el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, es necesario pasar por Jesucristo. Es necesario estar en Jesucristo. Es necesario ese medio para poder llegar hasta el Padre, para poder llegar hasta Dios, para poder llegar hasta el cumplimiento fiel de la promesa eterna de los santos, que es la vida eterna en los cielos junto a Dios para siempre. Eso es bien importante que nosotros lo tengamos, pero bien claro. Jesús nació, nació para estar con nosotros, para vivir entre nosotros, para que, para que viviese conforme a nuestra humanidad, como nuestro amigo, como nuestro compañero, como alguien que nos comprende, como alguien que nos conoce, como alguien que padeció las mismas cosas que cada uno de nosotros padecemos, porque Él, en su grandeza y en su poder magnífico, Él padeció y sufrió el dolor, el quebranto, la angustia, la desesperación, la traición, etc. Tantas cosas que padeció el Señor. Y por eso es que la palabra nos dice a nosotros, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz que padeció. Pero, ahorita hablamos acerca del nacimiento de Jesús y de cómo nació para ser Dios con nosotros, para estar con nosotros. La Biblia nos dice a nosotros que aconteció todo esto para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. No dice Emanuel, ¿verdad? No, no es Emanuel, es Emanuel. Que traducido es, dice la Biblia, para no dejar lugar a interpretaciones malas, ¿verdad? Dice Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús como compañero. Dios como compañero nuestro. Jesús como amigo nuestro. Jesús les dijo a los discípulos, ya no los llamaré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les llamaré amigos, les he llamado amigos, porque un amigo sí está siempre, ¿verdad? Amén. Bueno, continuando, hermanos, con nuestro estudio, Jesús vivió, ¿verdad?, como Dios entre nosotros y estuvo entre nosotros, este, para traer cercano a Dios y traer el reino entre nosotros, ¿verdad?, los humanos. La Biblia, la palabra del Señor nos dice, en Juan capítulo 1, versículo 1, va conmigo a la Biblia, por favor, a Juan capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor así, en el principio, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, mire que hermoso, lo que nos dice la palabra, y dice el versículo 14, 14, agregando a esto, versículo 14, de ahí mismo, del evangelio de Juan capítulo 1, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y de verdad. Él estuvo entre nosotros, vivió Jesús como Dios, en forma humana, para traer cercano a Dios, a cada uno de nosotros, y vino a este mundo para estar tan cerca de nosotros, para que fuésemos hechos cercanos a Dios, por medio de Él. Ese fue su plan, ese fue su deseo, su anhelo, porque la Biblia dice que en el plan de Dios, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que, lo que el Señor, verdad, dice, y lo que el Señor requiere. En el versículo 18, de aquí mismo, dice la palabra, mire lo que dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, le ha dado a conocer. ¿Para qué? Pues le dio a conocer, para que nosotros lo conociéramos, para que fuésemos hechos cercanos a Dios y conocer la naturaleza de Dios, ¿verdad? Que Dios es amor, que Dios es salvador, que Dios es el que llena todas nuestras necesidades, conforme estas van apareciendo en las vidas de cada uno de nosotros, Él es el que llena todo en nosotros, porque Él es, es y está con nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor. Damos las gracias al Señor, porque usted es una persona que ya está ligada al Señor, que ya está cercana a Cristo. No se separe del Señor, permanezca en el Señor siempre, aun cuando vea esta pandemia que está, que viene arrasando con muchas vidas, que viene avanzando como un, como un mal que se está desplazando por el mundo, es necesario que usted considere, ¿verdad? Todas estas cosas, es necesario que usted valore permanecer siempre cerca del Señor, no se aleje. Hay mucha gente que se ha alejado del Señor, hay mucha gente que está viviendo mal, que está viviendo peleada, que está viviendo en, 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 en conflicto, que está, pues, alejada por pasiones humanas, por cuestiones humanas, no poniendo a Dios adelante, sino poniendo otra cosa por delante, poniendo intereses de otro tipo por delante. No debe ser así. Reconciliémonos con el Señor. Es necesario estar bien con el Señor y estar a cuentas, porque si la muerte viene y nos, nos, nos sorprende y nos lleva de alguna manera, sabemos que aquellos que estén en los brazos del Señor, los que estén en las manos de Cristo, ellos no van a poder ser arrebatados por el enemigo, porque el que está en su mano, nadie lo arrebatará, a menos que él se salga del redil, a menos que él se salga y se vaya y ya no quiera nada más con Cristo. Hoy es importante considerar eso. Jesús vivió y estuvo así, ¿verdad?, entre nosotros, y él dio a conocer a Dios, dice a Dios, nadie le vio jamás, pero el Hijo, ¿verdad?, él, él le ha dado a conocer, el unigénito Hijo, él, él que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer para con todos nosotros. Y ahora, nosotros conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Y nadie puede venir al Padre, al Señor Dios, si no es por medio de Cristo. Cristo es nuestra puerta, nuestro camino, nuestra entrada a la gloria eterna. Por ello, no debemos dejarnos de la mano del Señor, porque él nos guía hacia la meta, ¿verdad?, del creyente fiel. Consideremos que Cristo también murió en la cruz para traer cerca a Dios, para que nosotros fuésemos hechos cercanos, ese compañerismo con Dios, que pudiera ser restaurado también, ¿verdad?, porque eso procuró siempre el compañerismo de Emanuel, o el compañerismo de Dios con nosotros. Si consideramos la palabra del Señor, leemos aquí en la palabra, leemos aquí en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 13, quiero que vaya conmigo a la palabra, ahí navegamos en la palabra, ¿verdad?, andamos nosotros buscando los textos de la palabrita del Señor, que es maravillosa la palabra, porque la palabra nos guía, la palabra nos alimenta, ¿verdad?, la palabra es nuestra luz para cada una de nuestras vidas que se encuentran en la oscuridad. En Efesios capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor, así, vamos a leerla, dice el Señor, 2, 13, pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estaba ahí lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Fíjense cómo dice, ya en nuestra clase anterior, nosotros hablamos, ¿verdad?, de cómo fue el compañerismo de Dios con su pueblo, y el Señor dice, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, ahora sois pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya estudiamos esto, y Efesios nos dice que ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que estábamos lejos de Dios, lejos de toda bendición, lejos de todo pacto, lejos de toda promesa, de hechos desamparados y quitados del mundo. Nosotros estábamos en una condición de muerte espiritual, pero por la gracia de Cristo, que ahora cada uno de nosotros ha podido acercarse a Dios, para reposar en Dios, para estar en Dios, y Dios está con nosotros, Dios permanece en nosotros, Él no está lejos de cada uno de nosotros, por ello podemos clamar con nuestro espíritu, y decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, porque en Él nosotros estamos, en Él nosotros somos cercanos, en Él y en la sangre de Cristo, nosotros venimos a ser familia, venimos a ser hijos, por eso la palabra de Dios dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, usted no vino a ser hijos de Dios, solo por usted, es por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, y la fe en el Señor, vinimos a ser hijos de Dios, dice la palabra aquí, que en otro tiempo, estabais lejos, lejos del Señor, y hay mucha gente todavía buscando a Dios, y lo andan buscando en los lugares equivocados, lo andan buscando en la escultura, en la pintura, en la piedra, lo andan buscando en el mármol, en el hierro, en la plata, en el bronce, en todo ese tipo de cosas, y Él no está lejos de cada uno de nosotros, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, que usted va conmigo, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice la palabra de Dios, de la siguiente manera, mire lo que dice, el Dios que hizo el mundo, versículo 24, Hechos 17, 24 en adelante, el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo, y de la tierra, no habita en templos, hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas, y de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas, también han dicho, porque linaje suyo somos, mire que hermoso, linaje suyo somos, verdad, aquí la palabra de Dios, pues dice, verdad, todo lo que nosotros estamos diciendo, fuimos hechos cercanos, dice que nosotros en Él, en Él, en Él vivimos, dice, en Él somos, Él es el que da vida, y aliento a todas las cosas, Él es el que le da a usted, el poder respirar el don de la vida, de poder estar con vida, de poder buscarle, de poder estar, verdad, aquí, y llevar una vida, verdad, y usted decide, si serle agradable, o no serle agradable al Señor, pero Dios está con nosotros, Él está con nosotros, y Él quiere ser nuestro amigo, nuestro padre, nuestro compañero, por eso dice la Biblia, cuando Jesucristo, nace, o está anunciado en la profecía, y dice que un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, verdad, y será su nombre admirable, verdad, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice la Escritura, verdad, es porque Dios llena todo en nosotros, Dios es nuestro amigo, nuestro compañero, verdad, nuestro paño de lágrimas, verdad, que podemos venir a Él, nuestro consolador, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra salvación, Él es todo, Él es el que llena todo, en la vida de nosotros, lamentablemente, hay mucha gente que no quiere ser amigo de Dios, ni compañerismo con Dios, ni nada con Dios, y lo que hace es alejarse, y separarse del Señor, hay de aquellos, que se han encontrado lejos del Señor, y apartados de Él, cuando la muerte le sorprenda, o la venida de Cristo llegue, por eso es necesario, el estar a cuentas con Dios, y como dijo el Señor, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, que si vuestros pecados, fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueran rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor, verdad, así que, si oyeréis verdad, y usted oye el bien, verdad, es importante, que usted busque lo bueno, busque al Señor, porque Él ha declarado a usted, lo que es bueno, y que pide Jehová de usted, solamente hacer justicia, amar misericordia, y humillarse ante su Dios, así que, el Señor pues, nos hizo cercanos, por medio de Jesucristo, Jesús murió en la cruz, para traernos cercanos, a Dios, verdad, eso dice, Efesios 2.13, que ya hemos leído, también Jesús resucitó, de la muerte, para traernos cercanos, a Dios, verdad, Jesús resucitó, para traernos, a nosotros, cercanos al Señor, fíjese que, si nosotros leemos, en Romanos, Romanos 3, nos enseña, Romanos a nosotros, lo siguiente, Romanos capítulo 6, Romanos dice, dice, en el versículo 3, en adelante, al 11, o no sabéis, que todos los que hemos sido, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, bautizados en su muerte, porque somos, sepultados, juntamente con él, para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo, resucitó, de los muertos, por la gloria del Padre, así, también, nosotros, andemos, en vida nueva, porque si fuimos, plantados, juntamente, con él, en la semejanza, de su muerte, así, también, lo seremos, en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fue crucificado, juntamente, con él, para que el cuerpo, de pecado, sea destruido, a fin de que, no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, ha sido justificado, del pecado, y si morimos, con Cristo, creemos que, también, viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, de los muertos, ya no muere, la muerte, no se enseñorea más de él, porque, en cuanto murió al pecado, murió una vez, por todas, más, en cuanto vive, para Dios vive, así, también, vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro, vivos para Dios, dice el Señor, vivos para el Señor, vivos para ser atraídos, hacia el Señor, y, cuando él murió, en la cruz, y cuando él, resucitó, de los muertos, atrajo, a las personas, a Dios, no trate usted, de separarse del Señor, no trate de irse, del Señor, el Señor Jesús, resucitó, de la muerte, para traernos, cercanos a Dios, y dice la Biblia, que, no sabéis, dice, que los que hemos sido, bautizados, verdad, en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, en su muerte, verdad, para que por medio, de la resurrección, nosotros, pudiésemos también, alcanzar, la bendición, de la salvación, y la vida eterna, por eso, nos hizo cercanos, a Dios, para estar con Dios, verdad, cuál es nuestra meta, estar con el Señor, para siempre, estar con él, en amistad con él, en compañerismo con él, en amor con él, ¿por qué? porque Dios nos ama, y nosotros debemos amarle, a él también, por sobre todas las cosas, quizás hermanos, para ir terminando, verdad, es porque el tiempo, ya se nos ha ido un poco, vamos a considerar, que solo por medio, de la fe, en Jesucristo, podemos tener, compañerismo con Dios, pues él dice, verdad, en su palabra, el Señor, nos dice a nosotros, dice, él, yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí, pero, en el libro de los hechos, y específicamente, vamos a ver, hechos capítulo 4, hechos capítulo 4, fíjese que los versículos, del 8 al 12, del libro de los hechos, nos da una información, bien importante, pero, vamos a leer específicamente, el versículo 12, fíjese que aquí, nos dice la palabra, a nosotros, dice así, hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro, hay salvación, porque no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser, salvos, Jesús, nos hizo, cercanos, a Dios, este Jesús, dijo Pedro, este Jesús, es la piedra reprobada, por vosotros, los edificadores, la cual, ha venido a ser, cabeza, del ángulo, y le dice él, y en ningún otro, hay salvación, en ningún otro, de hecho, el nombre Jesús, significa salvador, o del que salva, entonces, el ángel, le puso ese nombre, Dios, le puso ese nombre, porque él salvaría, al pueblo, de sus pecados, y también, nos dice, verdad, a nosotros, aquí, la palabra del Señor, que en ningún otro, hay salvación, porque no hay otro nombre, hay muchas personas, que le dicen, que si hay otros nombres, verdad, bajo el cielo, no hay, en toda la tierra, no hay otro nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, dado, a los hombres, en que podamos ser salvos, en que podamos entrar, en esa comunión con Dios, una vez más, verdad, una vez más, así que Dios, el compañerismo de Dios, con nosotros, es por la fe, en Jesucristo, por la fe, en el Señor, por la fe, y en nuestro Padre, celestial, y, la palabra, del Señor, nos dice a nosotros, en el libro, de los hebreos, y aquí si vamos, dando, modo, verdad, de, de, de finalizar, nos dice, a nosotros, en el libro, de los hebreos, en el capítulo 5, dice la palabra, 5, verdad, versículo 7, al 9, vamos a leer, la Biblia, y aquí, con esta lectura, concluimos, como dice, dice, Hechos, capítulo 5, versículos 7, al 9, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído, a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que padeció, aprendió, la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, de eterna salvación, para todos, los que le obedecen, mire, que hermoso, lo que nos dice la palabra, del Señor, y nos dice a nosotros, que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, de eterna salvación, para todos, los que le obedecen, para todos, los que aceptan, el regalo, de la salvación, y la vida eterna, es usted, una persona, que ha estado alejada, de Dios, que no ha tenido, compañerismo con Dios, no tiene amistad, con Dios, hoy es el momento, que usted pueda considerar, verdad, su condición, para venir, en esta hora, al encuentro del Señor, una vez más, Dios le ama, y él está esperando, que usted, vuelva a casa, si usted siente, la necesidad, grande, de Dios en su vida, hoy es el momento, que usted puede considerar, ya mañana, pues no es nuestro, mañana no sabemos, verdad, cuál será la condición, en la que nos encontremos, pedimos a cada uno, de ustedes, verdad, que, que consideren, esa situación, recuerde, Dios le ama, y él está hablándole, a su corazón, pues muchísimas gracias, verdad, a cada uno, de nuestros hermanos, a cada uno, de nuestros amigos, que han tenido a bien, el podernos acompañar, este día, en el estudio de hoy, verdad, agradecemos, a nuestro Padre Celestial, esta oportunidad, y pues, hoy venimos, cual hermanos, a la cena, del Señor, acerquemos, los cristianos, y... Gracias.